¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos esta linda tarjeta para el Día del Padre. Vas a necesitar los siguientes materiales. Tomaremos una de las piezas de 15 x 11 cm y haremos un margen de 1,5 cm en cada uno de sus lados. Vamos a recortar únicamente por estas tres líneas, dejando la parte de arriba sin recortar. Sobre esta línea vamos a doblar. Mediremos un centímetro de esta parte hacia adentro. Marcaremos esta línea y después doblaremos. Este doblez lo llevaremos al otro extremo para marcar la mitad del rectángulo de en medio. Tomaremos la otra pieza y a esta le haremos un margen de un centímetro en cada uno de sus lados. Esta pieza la pegaremos adentro del margen que hicimos. Las otras dos piezas las pegaremos de la siguiente manera. Pondremos pegamento sobre este doblez y pegaremos esta pieza de manera centrada. Uniremos estas dos piezas poniendo pegamento únicamente sobre el margen. Vamos a revisar que el mecanismo funcione correctamente. Ya por último vamos a decorar nuestra tarjeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que esta idea te haya gustado Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!